Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti Me lleno de alegría, de ganas de vivir Me parece que fueran las flores más bonitas El cielo más radiante y el aire más unir Cuando escucho en la noche alguna melodía De cosas de una varía por estar junto a ti Para sentir que vivo, que vivo intensamente Y para que tú sientas lo que eres para mí Estoy enamorado de tu vida Estoy enamorado de tu amor Y cada vez que pienso en tu lusura Comienzo a florecer mi corazón La fuerza que tú tienes es tu gloria Que siempre está sonriendo para mí Y vuelve a revivir en mi memoria La gloria que le has dado a mi vivir Estoy enamorado de tu vida Estoy enamorado de tu amor Y cada vez que pienso en tu lusura Comienza a florecer mi corazón Comienza a florecer mi corazón Y cada vez que tienes que ser Que siempre está sonriendo para mí Estoy enamorado de tu vida Gracias.